¡Suscríbete al canal! ...que está nada menos que en el acceso principal al Cementerio General de Santiago. Oye, y que tiene este lugar fantástico, esta, ¿cómo dices tú? Apertura. Claro, está. En el ante. Exacto, es del delante. Del delante. Esta distancia que sobre todo, ¿cierto? Está a eje con Avenida La Paz, date cuenta, y que se genera de alguna manera una suerte de espacio procesional, que lo hablamos en Igualada, como el tiempo es fundamental en esta arquitectura. Y luego, una serie de elementos, por de pronto, este acceso, una suerte, si quieres, de gran mausoleo, pero luego todo este semicírculo de ladrillo, que tú sabes que tiene una historia fenomenal. No, no, ¿no es moderno esto? No, pues, esto es, mira, se le llaman las caballerizas de O'Higgins. Ya. Date cuenta, eran caballerizas, y básicamente son las caballerizas que usaba el, se llamaba... El regimiento Esmeralda. El regimiento Esmeralda. Tiene toda la razón, porque después de la guerra del Pacífico, la gente, francamente, estaba, pero hinchada de orgullo, y se enlistaba. Ahora, lo bonito de esto es que no solo está este semicírculo de ladrillo, sino que está esta escultura, podríamos decir. ¿Qué tiene que ver con otra cosa? Sí, claro, con el incendio, el gran incendio de la iglesia, de la compañía, que tú sabes que murieron cerca de 2.000 personas. No te puedo creer. Claro. Y están aquí, en el cementerio general, pero en una fosa común. Ah, y si se hizo este... Entonces, claro, Belus, el gran arquitecto Belus, ¿ah? Imagínate llamarse Belus, y ser escultor, digo, arquitecto. El gran escultor Belus hizo esta escultura conmemorativa a esa tragedia. Es que los cementerios, en realidad, tienen esa particularidad de que la arquitectura simboliza mucho. Sobrecoge. Entonces, este es un espacio que a mí, por lo menos, me sobrecoge, con París. Me pareciera que me sintoniza con la idea de entrar, de hacer acceso a esta necrópolis maravillosa, que es el Cementerio General de Santiago. Y de aquí nos vamos, entonces, a revisar... A Igualada, una obra maravillosa de Enric Miralles. Federico, estamos en una especie como de un lugar abandonado aquí. Qué belleza de lugar, oye. ¿Dónde estamos? Este es el Cementerio de Igualada. Un sueño de lugares este. El lugar se llama Igualada, es un pueblo, supongo. Una localidad en Cataluña, que debe estar a unos 60 kilómetros de Barcelona. En donde Enric Miralles y Carmen Pinoz hicieron un cementerio, que se llama el Cementerio de Igualada, que para mí es de los lugares más lindos del mundo. Me parece que la primera cosa es que cuando uno llega aquí, pareciera que no podéis dejar de ser invadido por una sensación propia de la vida y de la muerte. No sé si me entendí. El silencio, la soledad, el viento, la tierra. Ahora, ¿te fijáis? Es una invitación a entrar en un proceso, a sumergirse, por eso que me parece tan bella esta rampa, a sumergirse en los recuerdos, en la ausencia, ¿me entendí o no? En la partida. Yo lo encuentro una belleza porque aquí diría yo que, al menos yo, por primera vez en mi vida, estuve ante lo que después comprendí que se llamaba arquitectura del paisaje. Es decir, donde aparecen elementos que van, de alguna manera, construyendo instancias, construyendo actos. No sé si me entiendes. Te fijas que aquí lo que hay son vestigios, son ruines. Te fijas, marcas, huellas, signos que están de algo que fue y ya no lo es. O que es en otro plano, en otro formato. Oye, subamos por una rampa interior. Mira qué belleza. Qué bonita la escalera. Mira qué belleza, pero aquí lo que pasa es para que veas bien. Pero mira qué belleza la escalera, hombre. ¿Y la capilla entonces está arriba? Sí. Pero te das cuenta cómo aquí la escalera ya no es una escalera. Es un, de nuevo, supongo, una manera de entender la vida y la muerte. Mira, mírate esa... Las vueltas de la vida. La tensión del espacio que hay en este lugar. ¿Te fijas cómo aparecen estos umbrales, de nuevo, esta suerte de zaguán, en donde... ¿Te fijas? Y son esos lugares de paso. Entonces, cuando yo pienso en la muerte, lo pienso en algunas instancias como efectivamente... Como un paso. Como un traspaso. ¿Te fijas ahí? Como ir de un lugar a otro. ¿Y te cuento algo, Rocco? ¿Qué? Enric Miralles murió joven. Murió cuando tenía 40 años. Ah, no te puedo creer. Sí. ¿Y fue reconocido por...? Puede haber sido cuarenta y tantos. ¿Y fue reconocido por esta hora? Cuarenta y cinco, sí, claro. Cuarenta y cinco años. ¿Y él está enterrado aquí? ¿Sí? Sí. Mira qué bonito esto. Qué belleza. Esto sin terminar incluso, yo lo encuentro una belleza. O sea, pero de una belleza... ¿Pero esta será la capilla que no terminó? La capilla. Fue el último de los edificios que se construyeron en la primera fase del proyecto del año 1995. El edificio fue pensado para hacer las ceremonias religiosas. Una vez iniciadas las obras, estas se tuvieron que parar antes de la colocación del hormigón por problemas económicos y la empresa constructora. Los trabajos quedaron suspendidos por motivos legales. Pero mira, mira por favor, Marcelo, solamente esas sombras. Mira el dibujo de estas sombras y dime si no... Para, perdón, esta es la última parte que es muy bonita. La primera ceremonia que se realizó en este espacio fue con motivo del entierro del arquitecto Enric Miralles en el año 2000. Mira, fíjate que hay algo que yo no sé si es parte de la propuesta de los arquitectos, pero que en rigor está. Y tiene que ver con que, si tú te fijas, en estos elementos y en otros lugares ocurre también, están estos módulos de hormigón, ¿no? Y de pronto no están. O sea, está esta idea de que hay una red llamada vida y esa red no es una red continua, ¿cierto? Que aparecen y desaparecen estos módulos. ¿Te fijáis? Está la vida y la muerte. Está la ausencia y la presencia. Ahí está. Esa para mí es una metáfora bellísima. ¡Qué increíble! ¡Qué buen lugar! Esto sí que es un regalo. Entonces, para que la gente venga... Cementerio de Igualada. 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 Enric Miralles, Carmen Pinoz. Igualada.